Siendo las 10 y media de la noche de este miércoles 31 de agosto, un hombre fue herido en el sector del barrio 9 de abril de la comuna 7 de Barranca Bermeja. El hombre recibió cuatro disparos con arma de fuego y por la gravedad de las heridas fue trasladado a un centro asistencial de la ciudad, a donde al parecer llegó sin signos vitales. Según reporte extraoficial, la víctima presentaba antecedentes por el delito de tráfico de estupefacientes y habría sido salido recientemente de la cárcel. Las autoridades siguen en investigación para dar con los responsables del hecho.